Con los Borbones llega a España una mentalidad peculiar, cuajada de la experiencia francesa. Un territorio único, con una mentalidad uniforme y con costumbres iguales en todas partes. La pérdida de las posesiones europeas y la relativa similitud de las colonias americanas con la cultura de la metrópoli facilitarán el intento igualitario de los nuevos gobernantes. Si Carlos V arruinó a Castilla por defender un imperio imposible y Felipe II dilapidó el oro de América en una defensa numantina de la uniformidad religiosa en sus territorios, los nuevos gobernantes, los Borbones, quedan liberados de toda obligación religiosa, territorial y cultural. La corte borbónica vive para sí misma sin mayores aspiraciones internacionales. Se acepta la pérdida de la capacidad española para ser protagonista en el mundo, papel que ha quedado claramente en manos de Francia, la casa madre. Lo que choca a la nueva dinastía es la miseria e incultura que reina en todos los territorios de España y se lanzan a un gobierno de reformas bien intencionadas que saquen a su pueblo de tan lamentable estado. Comienza una etapa que podríamos llamar, con palabras actuales, de socialismo antidemocrático, todo para el pueblo pero sin contar para nada con el pueblo. Es lo que se ha denominado el despotismo ilustrado. Eliminada cualquier forma de autogobierno territorial y vigiladas como sospechosas todas las manifestaciones culturales peculiares de los diversos reinos y principados de la península, tan sólo le queda a la corte de Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, así como a sus sucesores, el papel de foco iluminador de tanta ignorancia. El papel de escenario donde se muestran las costumbres que han de considerarse como correctas. El papel de padrino de diversas iniciativas económicas o industriales que den lustre a su país y, por tanto, a su rey. A la inveterada costumbre castellana de esperar, oír y obedecer con espíritu de sacrificio, acuñada durante la reconquista y las guerras europeas y la conquista de América, se añade ahora un nuevo elemento de pasividad. La corte dicta lo que es bueno y es malo. Ilustra sobre lo que puede considerarse moderno o no. Ilumina el mundo cultural y el cortesano. La iniciativa particular se anquilosa aún más y con respecto a Europa vuelve a producirse un vacío, un desfase de decenios y aún de siglos, especialmente en lo económico y cultural.